¿Tú crees que le hace falta? ¿Ah? ¿Tú crees que le hace falta esa cobijita? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Tú crees que tiene frío? Sí. ¿Y Simón? ¿No? Bueno, este es el cuarto donde me quedé. Aquí en Women and Infants. Y ya vamos saliendo. ¿Y qué no? Porque todavía no me he vestido. ¿Qué tan mal lo tengo de esclavo? Sosteniendo esto. Para tomar video. ¡Ah! La ciudad de Providence. Y el parking. Y el estacionamiento. Ay, perrito que le trajo el señor Elena y Carmen Elena. Pero ya Benji dijo que era para él. De Benji, no comparte con su hermano. No, ese es para todos. ¿Y este es el hermano? No, no. No, pero ese es para jugar. No es que es de cada... De ninguno. Ese es del niño chiquito. Pero ustedes pueden jugar. ¡Gracias! ¡Gracias!